Audiovedabays.com presenta El néctar de la devoción Capítulo 11 Aspectos del servicio trascendental Servidumbre En opinión de los karmis, aquellos que se dedican a las actividades frutivas, se llama servidumbre al acto de ofrecer los resultados del karma. Pero de acuerdo con acharyas Vaishnavas, tales como Rupa Goswami, servidumbre significa dedicarse de modo constante a alguna clase de servicio al Señor. En el Skanda Purana se dice que se considera que son devotos aquellos que practican actividades rituales, los miembros de las cuatro órdenes de la vida social y de las cuatro órdenes de la vida espiritual. Pero cuando los devotos se dedican, de hecho, a prestarle servicio al Señor directamente, estos deben ser vagávatas o devotos puros. Aquellos que se dedican a las actividades frutivas o a los deberes prescritos, según las cuatro órdenes de la vida social y espiritual, no son realmente devotos puros. Pero, sin embargo, como le ofrendan los resultados al Señor, se los acepta como devotos. Cuando una persona no tiene esos deseos, sino que actúa espontáneamente por amor al Señor, se le debe aceptar como devota pura. Todas las almas condicionadas que se han puesto en contacto con el mundo material están más o menos deseosas de enseñorearse de la naturaleza material. El sistema de Varnasrama y los deberes prescritos bajo ese sistema están diseñados de tal manera que el alma condicionada pueda gozar en el mundo material de acuerdo con su deseo de complacerse los sentidos y, al mismo tiempo, pueda elevarse gradualmente hacia la comprensión espiritual. Entre esos deberes prescritos de Varnasrama y Asram, hay muchas actividades que pertenecen al servicio devocional en el plano de conciencia de Krishna. Los devotos, que son padres de familia, aceptan tanto las celebraciones rituales védicas como los deberes prescritos del servicio devocional, porque ambas cosas tienen por objeto complacer a Krishna. Cuando los devotos, que son padres de familia, celebran algunos deberes rituales védicos, lo hacen para complacer a Krishna. Como ya hemos comentado anteriormente, cualquier actividad encaminada a complacer a la suprema personalidad de Dios, se considera que es servicio devocional. Srila Rupa Goswami describe a las personas aptas para dedicarse al servicio devocional. Él dice que las personas que son neófitas y en quienes se ha desarrollado algo de amor a Dios, no se interesan en las actividades para complacer los sentidos en proporción a su devoción. Pero si ellas todavía sienten alguna atracción hacia las actividades que complacen los sentidos, entonces deben ofrecerle a Krishna el resultado de esas actividades. Esto también se llama dedicarse al servicio del Señor, con el Señor como amo y el trabajador como sirviente. En el Naradilla Purana hay un pasaje que indica que esa servidumbre es trascendental. El servicio devocional por amistad se puede dividir en dos categorías. La primera es la de actuar como sirviente íntimo del Señor y la otra es la de actuar como bienqueriente del Señor. El devoto que confía en el servicio devocional que se presta al Señor sigue sistemáticamente las reglas y regulaciones, con la fe de que alcanzará el plano de la vida trascendental. El segundo tipo de amistad devocional es la de llegar a ser un bienqueriente de la suprema personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita se dice que el Señor acepta a un predicador como el más querido de los sirvientes. Cualquiera que predique el mensaje confidencial del Gita a la gente en general es tan querido por Krishna que en la sociedad humana nadie puede igualarle. En el Mahabharata Draupadi dice lo siguiente Mi querido Govinda, tú has prometido que tu devoto nunca puede ser vencido. Yo creo en esa promesa y por lo tanto en cualquier tribulación que me encuentre simplemente recuerdo tu promesa y así puedo vivir. La interpretación de esto es que Draupadi y sus cinco esposos, los Pandavas, sufrieron graves tribulaciones creadas por su primo hermano Duryodhana, así como por otros. Las tribulaciones eran tan graves que hasta Vishmadeva, que había sido no solo un Brahmachari durante toda su vida, sino también un gran guerrero, algunas veces derramaba lágrimas al pensar en ellas. A él siempre le sorprendía que a pesar de que los Pandavas eran tan rectos, y Draupadi era prácticamente la diosa de la fortuna, y aunque Krishna era su amigo, aún así tenían que seguir soportando tan graves tribulaciones. Aunque sus tribulaciones no eran comunes, Draupadi no perdía las esperanzas. Ella sabía que como Krishna era su amigo, al final serían salvados. Existe un pasaje similar en el undécimo canto del Srimad Bhagavatam, canto 2, verso 53, en el que Javi, el hijo del rey Rizava, se dirige a Maharaj Nimi de la siguiente manera. Mi querido rey, una persona que jamás se aparta ni por un solo momento de su dedicación al servicio de los pies de loto de la persona suprema, dedicación que desean tener hasta grandes semidioses como Indra, con la firme convicción de que no hay nada más venerable o deseable que esto, se dice que es el devoto de primera clase. Serupa Goswami dice que un devoto neófito, en quien tan solo se ha desarrollado un ligero amor a Dios, es ciertamente un candidato para el servicio devocional. Cuando él llega a estar bien arraigado en ese servicio, esa posición asegurada se convierte en una parte íntima de su servicio devocional. Algunas veces, observamos que un devoto puro se acuesta en el templo del Señor para servirle como amigo de confianza. Esa clase de comportamiento amistoso de un devoto se puede aceptar como raganuga o espontáneo, aunque, de acuerdo con los principios regulativos, nadie puede acostarse en el templo de la suprema personalidad de Dios. Este amor espontáneo por Dios puede agruparse bajo la categoría de servicio devocional por amistad. Entregar todo al Señor Por lo que se refiere a la entrega total del ser, hay una hermosa descripción en el undécimo canto del Srimad Bhagavatam, canto 29, verso 34, en donde el Señor dice, Una persona que se ha entregado completamente a mí, y que ha renunciado completamente a todas las demás actividades, está bajo mi protección personal, tanto en esta vida como en la siguiente. En otras palabras, yo desea ayudarla a estar cada vez más adelantada en la vida espiritual. Se debe considerar que esa persona ya ha alcanzado el Sarshti, la posición en que se tienen iguales opulencias que el Supremo. En el Bhagavad Gita también se confirma que tan pronto como una persona se entrega a los pies del otro de Krishna, Krishna se hace cargo de ella y le da una garantía de protección contra todas las reacciones pecaminosas. Él también instruye desde dentro, para que el devoto pueda avanzar muy pronto hacia la perfección espiritual. Esta rendición del ser se llama Atmanivedana. De acuerdo con diferentes autoridades, el término ser se define de diferentes maneras. Ser, algunas veces se considera que se refiere al ser espiritual o el alma, y otras veces se considera que se refiere a la mente o al cuerpo. Por lo tanto, entrega total del ser significa no solamente entregarse uno como alma espiritual, sino también entregar la mente y el cuerpo al servicio del Señor. Srila Bhakti, vino de Atakur, compuso una bella canción sobre el particular. Mientras se ofrecía a sí mismo, como un alma totalmente entregada, decía, Mi mente, mis asuntos domésticos, mi cuerpo y todo lo que es mío, mi querido Señor, te lo ofrezco a ti para tu servicio. Ahora puedes hacer con ello lo que quieras. Tú eres el supremo poseedor de todo, y si quieres, puedes matarme, o si no, puedes darme protección. Toda la autoridad es tuya. Yo no tengo nada que reclamar como mío. Sri Yamunacharya, en sus oraciones al Señor, ha expresado una idea similar con las siguientes palabras. Mi querido Señor, puede que yo viva dentro de algún cuerpo como ser humano o como semidios. Pero sea cual sea el modo de vida, a mí no me importa, porque estos cuerpos solo son subproductos de las tres modalidades de la naturaleza material. Y yo, que estoy en posesión de estos cuerpos, me entrego a ti. En el Harivakti Viveka, existe un pasaje que dice cómo se puede ofrecer el cuerpo en calidad de entrega. Ahí el devoto dice, Mi querido Señor, así como un animal vendido no tiene necesidad de pensar en su manutención y sustento, asimismo, como te he entregado mi cuerpo y mi alma, ya no me preocupa mi manutención y sustento. En otras palabras, no debemos preocuparnos por nuestra manutención y sustento personal o el de la familia. Si verdaderamente nos hemos rendido en cuerpo y alma, siempre debemos recordar que nuestra única preocupación debe ser la de dedicarnos al servicio del Señor. Srila Rupa Goswami dice que el servicio devocional por amistad y el servicio devocional con entrega del Ser son dos procesos difíciles. Por consiguiente, cada vez observamos estas relaciones con el Señor. Solo los devotos avanzados pueden ejecutar con facilidad estos dos procesos. El significado de esto es que es muy raro observar una entrega que esté mezclada con una sincera devoción estática. Debemos abandonarnos por completo a la voluntad del Señor. Ofrecer un artículo favorito En el undécimo canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 11, verso 41, el Señor Krishna le dice a Udhava, Mi querido amigo, si alguien me ofrece la mejor cosa que posea o algo que le sea muy grato, se beneficiará eternamente. Haced todos los esfuerzos por Krishna. En el Narada Pancharatra hay un pasaje que dice cómo se debe actuar en todas las esferas de la vida para complacencia del Señor. Ahí se dice que una persona que en verdad ejecuta servicio devocional debe dedicarse a toda clase de actividades, a las que se prescriben en las escrituras védicas, en las escrituras reveladas y también a las que se aceptan para ganarse la vida. En otras palabras, un devoto no solo debe dedicarse a los deberes prescritos del servicio devocional que se mencionan en las escrituras reveladas, sino que también debe cumplir los deberes de su vida práctica con conciencia de Krishna. Por ejemplo, un devoto que tiene un gran establecimiento o fábrica puede ofrendar los frutos de esa posesión material para el servicio del Señor. Ser un alma entregada En el Hari Bhakti Vilas aparece el siguiente pasaje sobre la entrega del ser. Mi querido Señor, una persona que se ha entregado a ti, que tiene la fe, la firme convicción de que es tuya y que actúa de esa forma con el cuerpo, la mente y las palabras, puede saborear verdaderamente la dicha trascendental. En el Nishinja Purana el Señor Nishinja Deva dice Cualquiera que me ore a mí y se refugie en mí, se convierte en mi custodiado y yo lo protejo siempre de toda clase de calamidades. Servir a árboles tales como el de Tulasi En el Skanda Purana hay un pasaje que alaba así al árbol de Tulasi. Permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias al árbol de Tulasi, que instantáneamente puede acabar con grandes cantidades de actividades pecaminosas. Tan solo con ver y tocar este árbol, uno puede liberarse de todas las aflicciones y enfermedades. Por el simple hecho de ofrecer reverencias al árbol de Tulasi y regarlo, uno puede liberarse del temor de ser enviado a la corte de Yamarash, el rey de la muerte, que castiga a los pecadores. Si alguien siembra un árbol de Tulasi en alguna parte, con seguridad llegará a ser un devoto del Señor Krishna. Y cuando se ofrecen hojas de Tulasi con devoción a los pies del otro de Krishna, se desarrolla plenamente el amor a Dios. En la vida, todos los hindúes, incluso los que no pertenecen al grupo Vaishnava, cuidan el árbol de Tulasi de manera muy especial. Hasta en las grandes ciudades, en donde es muy difícil conservar un árbol de Tulasi, observamos que hay gente que cuida de esta planta con mucho esmero. Ellos la riegan y le ofrecen reverencias, porque la veneración del árbol de Tulasi es muy importante en el servicio devocional. En el Iskanda Purana existe otro pasaje sobre Tulasi que dice así, El árbol de Tulasi es auspicioso en todos los aspectos. Con tan solo verlo, con tan solo tocarlo, con tan solo recordarlo, con tan solo rezarle, con tan solo postrarse ante él, o con tan solo sembrar este árbol, siempre habrá buenos auspicios. Cualquiera que se ponga en contacto con el árbol de Tulasi, de cualquiera de las formas mencionadas, vivirá eternamente en el mundo de Vaikunta.